¿Tu micrófono está activo? Pues... ¿Lo tienes a probar? ¿Ahora? ¡Hola! Un aplauso para César. Bueno, yo soy César Tudillo, soy consultor de diseño estratégico de innovación indie, independiente, o sea que soy libre como el viento, me podéis contar ahora si queréis, barato no soy. Y bueno, como lo de hoy va de diseño de inteligencia artificial, de asistente de voz y de ética, pues voy a ir hablando sucesivamente de lo que he investigado últimamente sobre esos temas, ¿vale? Lo voy a hacer muy deprisa porque la verdad es que temo haber... como se dice, haber tragado más de lo que soy capaz de masticar, pero bueno, habré mordido más de lo que soy capaz de masticar, pero bueno, iré, intentaré ir muy deprisa, ¿vale? Perdón, 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 vale. Muy bien, primero vamos a empezar con algunos aspectos muy básicos de ética que es necesario conocer antes de hablar con un poquito de fundamento, ¿no? El primero es que cuando hablamos de ética, tenemos tres formas de hablar de ética. Ética según consecuencias, ética por reglas y ética por virtudes, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética por consecuencia? Pues de que yo obré bien, si como consecuencia de lo que yo hago, el mundo mejora, y obré mal, si como consecuencia de lo que yo hago, el mundo mejora, sencillo, ¿verdad? Claro, lo que más es que antes de actuar tienes que saber qué va a pasar en el mundo y además tienes que tener un criterio claro sobre qué es mejorar el mundo o empeorar el mundo, que te quita, ¿no? Bueno, ahí tenemos todo lo de los problemas del tranvía y no sé qué, ¿de acuerdo? Se llama ética consecuencialista. Estamos hablando cuando, decir, ¿es ético esto? Dice, bueno, después de hacerlo el mundo se queda mejor o peor. Esa es la única consecuencialista de ver la ética, ¿no? Luego tenemos otra ética que es la ética de las normas. Es decir, mira, oye, aquí hay unas normas. ¿Obraste bien si las cumpliste? ¿Obraste mal si no las cumpliste? ¿De acuerdo? Las normas las puede inventar. Eso se llama deontología. Las normas las puede crear una comunidad profesional cuando crea un código deontológico o te las puede haber dicho una zarza ardiente, como en cierto momento. ¿Vale? Lo que es importante de las reglas es que nos distancian, nos salgan de las consecuencias, porque es otra forma completamente distinta de ver la ética. Esto es como, imaginaos, el código deontológico del conductor es el código de circulación. ¿De acuerdo? Bueno, si yo cruzo una línea contigua y con ello no pongo en peligro absolutamente a nadie, pero a mí me puede decir que ir mirando, el bueno de civil me puede poner una voluntad, pero señor agente, si yo no hice daño, no hice daño a nadie, no hubo malas consecuencias. No, pero usted se infringió el código de circulación. ¿De acuerdo? Y viceversa, si se produce un accidente que no se había producido sin mi presencia, pero yo cumplí estrictamente el código de circulación, yo estoy a salvo de sanción. ¿De acuerdo? Es otra forma distinta de ver la ética. Y por último hay una forma tercera de ver la ética, que es la de, ¿qué es lo que hace que una persona obre bien? Bueno, pues son unas características más o menos estables de esa persona que esa persona debe cultivar. Y eso es a lo que llamamos virtudes. Pues por ejemplo, una virtud que se nos presupone a las diseñadoras y diseñadores, la empatía. Pues tenemos que ser empáticas y empáticos, ¿no? Y si no somos, seremos mejores diseñadoras y diseñadores. ¿De acuerdo? Bien. Ah, es que para antes, al otro lado. Ahora, somos profesionales y estamos hablando de ética. ¿Por qué queremos las personas que hacemos problemas de trabajo que tenemos una profesión abarca de ética? Pues mira, en general, ¿eh? No digo en particular el diseño. En primer lugar, porque queremos hacer el bien. O sea, porque queremos que el mundo es el beneficio de nuestra actividad y además queremos proteger al mundo de las posibles consecuencias negativas de nuestra actividad. ¿De acuerdo? Otra razón puede ser porque queremos nosotros protegernos del mundo. Por ejemplo, los colegios profesionales que hacen un código de odontológico, esto no es el doctor Luis Pontero, de quien vamos a hablar más adelante, crean un código de odontológico, entre otras cosas, para protegerse de la sociedad. Es decir, si un abogado, o si una doctora, una médico, ¿de acuerdo? Esto como consecuencia de su acción sobre una paciente, esa paciente muere y la familia la denuncia por mala práctica, el colegio dice, vamos a ver, esta doctora cumplió con el código de odontológico de nuestra profesión. Si la respuesta es afirmativa, entonces el colegio de médicos le va a poner un abogado gratis porque para eso paga su cuota, para protegerla y para defenderla hasta las últimas consecuencias. ¿Veis un poco como las reglas no las hacemos solo para hacer el bien, sino también para protegernos de las consecuencias? Y en tercer lugar, joder, también es que nos queremos defender de nuestros propios colegas. ¿Por qué? Porque te pueden hacer competencias reales, porque te pueden devaluar a lo largo de tu profesión, esto yendo a concursos especulativos o tirando los precios, etc. O sea, que al final, como profesionales, nosotros interactuamos con una multitud de actores en nuestro ecosistema, en el caso de las diseñadoras, pues con la sociedad, con el cliente, con el usuario, con otras diseñadoras, y en cada una de esas interacciones tenemos que preguntarnos si queremos poner un conjunto de reglas que regule, de algún modo, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿De acuerdo? Y una vez que lo hacemos, además, tenemos que preguntarnos, bueno, y si no, ¿qué? ¿Hasta qué punto vamos a rendir cuentas? Puede quedarse en nuestro foro interno, yo tengo mi código personal, si lo incumplo, simplemente me siento peor y suelo en el flájelo a mí mismo, o dentro del estudio, las 8 cosas disciplinarias se reducen al estudio, puedes tener una comunidad en la que se delibera si una persona ha cumplido las normas o no, y en caso negativo, pues tienes el rechazo de la comunidad, y en algunas profesiones colegiadas, ojito, el colegio profesional visa los títulos, o sea, tú apruebas la universidad, te dan un título, pero con eso no basta para que tú hagas la profesión. Además, te tiene que avisar el colegio, tienes que pagar tu cuota, y si el colegio dictamina que no cumpliste el número de la profesión, te echa de la profesión. No lo puedes volver a practicar. O sea, que cuando decimos, necesitamos una ética del diseño, una ética del diseño, ya venga, ya, espérate, espérate, ¿vale? ¿Queremos esto? Vamos a verlo, ¿no? ¿Sabes? Cuidado ahí. Bien, ya hemos hablado un poquito de ética y de ética profesional, una gran cosilla suelta por ahí. Ahora vamos a hablar del tema del diseño digital, o sea, ¿por qué hace unos años no nos preocupaba en absoluto, o, vamos, la preocupación por la ética del diseño digital? No se veía mucho y ahora estamos muy preocupados y preocupados por eso, ¿no? Caramba, ¿por qué no se está...? Porque se han tardado en ver las consecuencias del mal diseño digital y ahora se están empezando a ver, ¿no? Pues, bueno, podría citar muchos casos, ¿no? O sea, la explotación de gente con la guía de economy, carpricha analítica y el cambio de mentalidad de la gente a través de Facebook, mogollón de cosas, ¿vale? Y es que la verdad es que, ahora yo creo que todas nosotras y nosotros que hacemos diseño de experiencias, hacemos exámenes y decimos, ostras, no estoy seguro de haber obrado bien, ¿no? Tenemos dudas. ¿Qué ha pasado? Que cada vez tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque, mira, Don Norman hizo, cuando se dedicaba a la psicología, hizo un diagrama de siete etapas de cómo la gente interactúa con el mundo, ¿vale? La gente tiene los objetivos, agarramos el mundo, lo percibimos, lo interpretamos, comparamos el estado interpretado del mundo con nuestros objetivos y con eso elaboramos planes, extendiamos secciones y las llevamos a cabo, ¿de acuerdo? En la antigua partida del diseño digital, el de la usabilidad, nosotros nos limitábamos a esta parte, o sea, no nos metíamos en la intención de la gente, simplemente cuando la gente quería hacer una tarea, le ayudábamos a realizarla con efectividad, eficiencia y satisfacción, ¿me acordáis? Ahora no hay parte de este ciclo de no nos metamos. Ayudamos a la gente a percibir, interpretar y comparar con sus objetivos en el estado del mundo, les ayudamos a formular objetivos en la Google Maps, no solo me dice cómo decir, cómo llegar, sino que me sugiere dónde ir, ¿de acuerdo? Entonces, y por supuesto, simplificamos las acciones, bueno, a base de tanto reducir pain point, de tanto reducir la distancia entre el dosero y su consecución, al final todo esto encoge, 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 nosotros, los proyectos que hacemos se interponen entre las personas y el mundo y crean otro mundo, un mundo digital que actúa como por axis del mundo real, ¿de acuerdo? O sea, tú cada vez miras menos a través de tus paramilitas y cada vez miras más a la batalla del GPS, ¿no? Y te puedes pegar la hostia cuando resulte que la interpretación es incorrecta, como ha ocurrido en la realidad. Y esto nos preocupa, decíamos. A ese respecto os quiero contar tres puntos de vista que ahora mismo el tema de la ética del diseño digital está muy efervescente, ¿no? Os quiero hablar brevemente de tres puntos de vista que son muy interesantes. Uno es el de Luis Montero. Yo creo que muchos lo conocéis, es un filósofo que trabaja mucho con profesiones del diseño, y su punto de vista es un poquito maximalista y un poquito provocador, ¿no? Él lo que dice es, lo que él viene a decir, y si le interpreto mal, es culpa mía y no suya, si le parafraseo mal, es que esto ya está reducido a cero. O sea, el capitalismo y los productos y servicios han encogido tanto al sujeto, es decir, a la persona capaz de elaborar objetivos, que ya no existen sujetos. Y nosotras, las diseñadoras, lo mismo que somos, es agentes que colaboran en la creación de este mundo hecho, de este mundo en el que ya solo hay objetos interactuando, y nosotros, como decía otro autor, no somos otra cosa que la flora intestinal del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, esto es un rollo, porque no sé cuál es la... Cuando nos preocupamos tanto, nos ponemos tan neuróticos, con que hicimos éticos, o no sé qué idea, tú ya no eres un sujeto ético, asúmero, ¿sabes? Eres solo sin desórdenes, eras lo que el filósofo un partid llama un torturador inofensivo, o sea, tú colaboras en hacer el mal, pero colaboras de una manera muy pequeñita, y además no tienes alternativa, así que no te rayes tanto, ¿no? A ver, lo dice para provocar, ¿eh? Hay otra visión, vamos a ver, te ciende, pa'lantes, pa'bajo, por favor. No, pa'lantes, pa' arriba, a ver si es que te lo hubiera aprendido. Vale, ok. Bien, ya está. Otra persona que está trabajando mucho en eso es Ariel Versace, muchas de las que conoceréis, por su blog de interacciones, es procederizada, está preparando un libro ahora mismo, nos saca el año que viene si Dios quiere, que se llama The Goods of Design, los bienes del diseño, y él está reflexionando en su malética del diseño desde el punto de vista de ética de la vida y de las virtudes de un filósofo que se llama MacIntyre, que dice, hay una comunidad de práctica, que es la comunidad del diseño, la práctica es una actividad, que es la de diseñar, que genera en su torno una comunidad que tiene por fin la búsqueda de la excelencia en esa práctica y que haya unos bienes internos en esa práctica, lo que hacemos solo porque nos hace bien a nosotros y a nosotros, ¿no? Él viene a decir, y de nuevo, si le prafrasean, es un papil, y no suya, que el bien interno de la comunidad de diseñadoras y diseñadores es la de crear bienestar en las personas y extender sus capacidades mediante la creación de planes, productos y servicios, ¿no? Y esa misma comunidad tiene un bien externo que es el que permite, el que hace que la sociedad le permita existir. O sea, si pudiéramos trabajar sin cobrar, lo haríamos solo por ese bien interno, pero también necesitamos un bien externo, que es el de ayudar a dar forma a productos y servicios de negocios, ¿de acuerdo? Entre el bien interno y el bien externo de nuestra actividad tiene que haber armonía y cuando no la hay tenemos que liberar ese conflicto, tenemos que administrar esas tensiones, ¿no? Otra tercera persona que también habla sobre la ética es Mike Monteiro, ¿no? que escribió este año ese libro de Louis Baird, que viene a decir, el mundo está hecho una puta mierda y la culpa es nuestra. Entonces, esto dice, tenemos que desarrollar dos capacidades, la de preguntar por qué y le va a decir que no, porque somos gatekeepers, somos guardianes de la puerta y paramos la pelota y dice, no, esto no se hace porque estoy yo aquí, ¿no? También, en el estudio Mium, junto con su mujer, Erika Hall, nos han desarrollado un código de ética que dice que un diseño es antes que era de un ser humano, que debe hablar del impacto sobre la forma, que es responsable sobre el trabajo que pone en el mundo, consecuencialismo, que les debe a sus empleadores no solo su trabajo, sino su consejo, que tiene que venir la crítica, que tiene que luchar por no hacer su audiencia, que no cree en casos marginales, que tiene que hacer diseño siempre universal, que es parte de una movilidad profesional, que tiene que dar la bienvenida a un campo diverso y competitivo y, por último, que se tiene que tomar tiempo para reflexionar. Otra vez me equivoco, y yo, paulantes, 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 es como si yo caminara, ¿vale? Me imagino que camine por la presentación, ¿vale? Vamos a hablar de ética de la inteligencia artificial, lo vamos a hacer súper rápido, ¿vale? Porque se va a acabar el tiempo. Hay un barco que me gusta mucho, que es el de AI for People, que es un agente que trabaja en el Instituto de Atomio, que ha cogido muchas éticas de la inteligencia artificial, incluida la de Asilomar, y ha llegado a la conclusión de que la inteligencia artificial tiene que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenta, es decir, por simple precaución no la utilizaríamos, ¿vale? Pero es que también hay un coste de infrautilizarla, ¿no? Que es el coste de oportunidad. Y al mismo tiempo tenemos que evitar sus peligros, es decir, tenemos que habilitar la autorrealización humana sin devaluar las habilidades humanas, ampliar la agencia humana sin quitar responsabilidad humana, aumentar las capacidades sociales sin reducir el control humano, y cultivar la cohesión social sin erosionar la autodeterminación humana, ¿de acuerdo? Y para hacerlo ponen unos principios, cuatro de ellos coinciden con los principios de la diabética y hay uno que es especial. Bueno, merecidencia, no merecidencia, autonomía, justicia y explicabilidad. Voy a hablar solo por falta de tiempo de la autonomía y la explicabilidad, que son especialmente interesantes. La autonomía, que es la autonomía de las personas, se, ¿cómo diría yo?, se declina en dos cosas. Una es los límites de la cesión de la autonomía. Yo puedo accederle a mi autonomía personal a una inteligencia artificial, pero esa cesión debe tener límites absolutos. Por ejemplo, yo no debería poder delegar en una inteligencia artificial, dañar, destruir o engañar a otros en lugar. Esto es mía, si no hubiera la verdad. Esto... Y la segunda es la metautonomía. Las personas tenemos que decidir qué decidir. Tenemos que poder decidir qué vamos a decidir, a decidir por nosotros mismos, y qué vamos a delegar para su decisión de inteligencia artificial. Y la otra es la explicabilidad. Que para que todo esto funcione, es necesario que intentamos las decisiones que todo el inteligencia artificial. Cuidado, porque con el machine learning, eso... Hay un conflicto entre explicabilidad de la decisión y precisión de la decisión que hay que administrar. Hay que poder explicarlo porque hay que poder vendir cuentas. Tú tienes que poder castigar a alguien si la cosa va mal. Siempre tiene que haber alguien a quien reclamar. ¿De acuerdo? Aunque... Es decir, una máquina. Se me hicieron una persona que reclamar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar ahora específicamente de asistentes de voz. Cuatro minutos. Madre de Dios. Vale. Lo primero. Mira, no pongamos muy intensitos con esto de la IA, los asistentes de voz, porque tampoco hay tanta idea, joder. O sea, hay conversión de voz a texto, ¿de acuerdo? Esa es una parte de inteligencia artificial. Hay comprensión de la IA de la persona que habla, que es procesamiento de lenguaje natural. Hay generación de lenguaje y hay conversión de texto a voz. ¿Vale? Pero tampoco son tecnologías que sean como de la hostia, ¿sabes? O sea, al final es una interfaz para invocar servicios online. ¿Sabes? Entonces, lo que realmente, o sea, tiene mucha coña. Vamos a decir, wow, no sé qué, el robot, hay hardware, no sé qué, cuando en realidad de lo que nos tenemos que preocupar es de esto. ¿Sabes? De que como cualquier otra interfaz, está invocando servicios que están invadiendo más y más y más la agencia humana. ¿Vale? Y que si lo hace, lo tiene que hacer bien. Y además lo hace de tres formas muy específicas. O sea, son interfaces para servicios digitales que tienen tres características que creo que son únicas de las interfaces de voz. Y yo las llamo que son ambientales, que son altamente elípticas y que son esenciales. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a lo largo de pensar éticamente. ¿Qué entiendo por qué son ambientales? Porque están always on. Están ahí en casa, no se activan estas activadas permanentemente. Entonces, por lo tanto, nos tiene que preocupar la extensión de uso de las relaciones de audio, nos tiene que preocupar el lanzamiento occidental de ocupados y sus consecuencias, y nos tiene que preocupar la detección de casos de uso que requiere intervención humana. Lo cortaron. ¿Cómo pueden quitarme la vida sin dolor? De los dos primeros casos ya hay muchas noticias, supongo que las conocéis. En segundo lugar, son interfaces altamente elípticas. ¿Qué quiere decir con esto? Lo digo. No quiero decir elisoidades. Es decir, elípticas de elipsis. Que para poder hacer una interfaz de voz tienes que quitar un huevo de cosas. Tienes que omitir un huevo de cosas. ¿Vale? Y tienes que omitirlas éticamente. ¿Vale? Mira, hay una novela que me encanta, que es la de Microsiervos, de Douglas Coddart. Hay un personaje que está encerrado porque no llega a un plazo, trabaja en Microsoft, y solo se deja pasar comida por debajo de la puerta, porque no quiere que le interrumpan su flujo. Entonces, el tío dice que solo come comida bidimensional. Dice, Ich bin ein Flutlander. Así que llega al plazo, le regalan comer con Bill Gates, le cuenta su teoría de ser un Flutlander de Bill Gates, y le dice, pues todavía puedes ir más allá, puedes solo beber a través de una pajita, y entonces ya no eres bidimensional, es unidimensional, ¿no? Me hace mucha gracia porque eso es lo que pasa, si os fijáis con las interfazes de voz. O sea, que nos sirven, o sea, el mundo, cuando nos interponemos entre el mundo y las personas, les aplanamos el mundo, ¡plas! Como mosquitos contra un parabrisas, ¡plas! contra la pantalla, ¿vale? Se queda un punto plano. Los usuarios de servicios digitales son Flutlanders, ¿de acuerdo? Pero cuando, pero es que es peor, o sea, con las interfaces de voz, se los servimos por una pajita que es la conversación. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener, imagínate, dice, Alexa, necesito que ir a AA. De acuerdo, mañana te llega un paquete de 8 de Amazon Basics. No me ha dicho el precio, no me ha dado opciones de... ¿sabéis? Eso es... Y yo quiero que lo haga así, ¿vale? Porque confío, pero esa confianza hay que construirla. Tendrá que preguntarle, oye, ¿quieres que escoja... que escoja la marca que le parezca mejor? Y además, coño, tiene que ver a tú, ¿sabes? Que si de repente yo digo, no, 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 que las quería duracer, pues que pueda, que pueda durar el pedido, ¿no? Otra característica que es súper importante es que son interfaces agenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que se presentan nosotros como personas, como agentes. O sea, cuando yo trabajo con una web, se me disparan las zonas del cerebro que se usan para trabajar con una herramienta. Cuando yo converso con un asistente de voz, se me disparan las zonas del cerebro que utilizo para tratar con otro agente dotado de intenciones, dotado de objetivos y dotado de entornos internos. Y dotado de estados internos. Es decir, se me dispara teoría de la mente. Lo que no... En los niños se llama teoría de la mente, ¿no? ¿Os acordáis? Si visteis la última letra histórica de la niña, esto, cuando uno lo construye a Forky, ¿no? De repente, Forky se anima. ¿Pero por qué? Porque, porque de repente la niña ya tiene teoría de la mente con Forky. Para ella, Forky ya es alguien, ya es sujeto de derechos. Si se pierde, es la de Dios. Porque se va a sentir solo. ¿Entendéis? Entonces, imaginaos que Alexa me dice que yo me suscribo a Head & Shoulders, ¿sabes? Esto... Y un mes me dice Alexa, me con opta, ¿no? Y un día me dice, eh... César, toca pedir el champú anticaspa, te lo pido, ¿no? Y yo le digo, no, esta vez no. Y Alexa me dijera, ah... Vale. No, venga, dándelo, pobrecita, ¿no? ¿Sabes? O sea, entonces, hay que, entender que disparamos teoría de la mente cuando estamos, cuando estamos invocados en servicios y por lo tanto, no debemos suprantar los manos, ahí está el, las dudas con, ¿cómo se llamaba esa? Con Google... este dicho que llamaba servicios DUP con Google Duplex, no debemos disparar mecanismos de apego, no tenemos que intentar que nos tenga el cariño, y además tenemos que asumir, esto es muy importante, que estamos ofreciendo un módulo de comportamiento, o sea, ahora mismo, se está hablando mucho de que las interfaces, de que los asistentes digitales, pero dominantemente, de controles femeninos, cuando, cuando las acosas y todo eso, no te dicen, esa es la manera de hablar nadie. ¿Sabes? Es que deberían decir, yo qué sé, Alexa, enséñame las tetas, esa es la manera de hablar nadie, Amazon, tenía que salirse de Alexa, tenía que hablar de Amazon, ¿sabes? Esto, Amazon también escoge a tus clientes cuidadín, ¿sabes? Pero no, en cambio te dice, esto, gracias por el feedback, y cosas así que, hostia, ¿sabes? ¿No? Claro, entonces, hay niños delante, coño, ¿sabes? O sea, imagínate si tú, por ejemplo, tratas con creencia verbal a una, asistente de negocio, y responde de forma sumisa, ¿no? A lo mejor tu hijo lo está oyendo y dice, mira, te tengo un modelo de mujer, ¿sabes? Con eso hay que tener mucho poder también. Entonces, solo quiero hacer un con tres cosas, ¿vale? Vamos a acalmarlo, ¿vale? O sea, no tenemos tanto poder como queremos, vamos a empoderarlo, o sea, porque si de verdad queremos tener más poder, ¿no es? Eso es de gatekeepers, es decir, decir que no, ¿sabes? Hay que estar antes, con las decisiones, y para eso tenemos que sentarnos a los mayores, y por eso esa creencia es la razón de ser, del diseño estratégico, vamos a desconfiar de nuestros bienes externos, es decir, nosotros diseñemos porque nos moda, porque creemos que hacemos el bien, ¿vale? y además producimos un bien externo a quienes nos pagan por ello, ¿no? Pero vamos a ver siempre cuál es ese conflicto y vamos a manejarlo, ¿no? Porque vivimos, o sea, al final yo estoy convencido de que, en el fondo, nuestro comportamiento, bueno o malo, está más determinado por los sistemas de incentivos bajo los que trabajamos, que por nuestras virtudes, es que es así, somos así de mezquinos, entonces, mucho cuidado con en qué sistemas de incentivos te insertas, mucho cuidado con cuando cobres por éxito, por qué tipo de éxito cobras, ¿no? porque vas a encontrar la manera de racionalizar que eso es ético, ¿vale? Así que cuidadín. Y por último, si hablamos de ética, a ver si cuidadín, si no vamos a acabar por licenciar la profesión, ¿vale? Porque si es así, no contéis conmigo, porque yo soy un intruso perpetuo, creo que a esta profesión hemos llegado a golpe de lo que otros llaman intrusismo profesional, es lo que nos atrevemos con todo, es lo que nos ha hecho progresar, y creo que eso sería llegar demasiado a lo mejor, eso sería lo mejor. Gracias.